Muy buenos días a todos por su presencia. En primer lugar, agradecer tu presencia, ministra querida Carolina. Te conocí como ministra de Administración Territorial y luego tuvimos que trabajar de manera conjunta como ministra de Sanidad. Creo que tu primera valoración y reflexión sobre los incendios, esta provincia de Salamanca, esta comunidad autónoma, la naturaleza nos somete a pruebas muy duras. Palabras muy parecidas, dije hace 11 meses, unos días después del incendio que sufrimos en Gredos, en Navaracruz, y nos ha vuelto a someter a todo el oeste de la península ibérica. De hecho, hay todavía fuegos que están activos en determinadas comunidades autónomas, no solo del oeste, pero fundamentalmente del oeste. Quiero trasladar varios mensajes. En primer lugar, el agradecimiento eterno e infinito a todos los equipos que han trabajado en la extinción de incendios. Lógicamente, en primer lugar, los de la comunidad autónoma de Castilla y León. Pero no me puedo olvidar de la colaboración en un Estado autonómico del Gobierno de España, a través de sus propios equipos aéreos y terrestres, de la Unidad Militar de Emergencias y de otras comunidades autónomas que han estado codo con codo trabajando con nosotros. Me estoy acordando de Galicia, me estoy acordando de Madrid, de Castilla y La Mancha, que han sido comunidades autónomas. Seguro que me olvido de alguna y de alguien y pido disculpas. También la colaboración inestimable de las entidades locales, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y, por supuesto, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, muy especialmente, la Guardia Civil, que son quienes efectúan la evacuación en determinados momentos complicados. Quiero también trasladar un mensaje de condolencia, de pesar, de solidaridad a los familiares de quienes han perdido la vida, de quienes están ahora mismo hospitalizados en Castilla y León o en Getafe, a quienes también han sufrido en sus bienes los animales. En fin, todos los que han perdido algo en estos momentos estamos con ellos. Y quiero trasladar un mensaje. Ayer el Consejo de Gobierno amplió de manera inmediata el plan de actuación para la provincia de Zamora para reponer de manera inmediata los daños y los perjuicios que han sufrido las personas en sus bienes y en su entorno. Y también que estamos trabajando para similares catástrofes, Salamanca y Ávila, fundamentalmente, pero otros que puedan producirse en el futuro. La naturaleza, como digo, nos está sometiendo a un estrés y tenemos que adaptarnos y prepararnos para luchar contra esa situación. Dicho esto, yo quiero agradecer la visita de la ministra a Castilla y León, y muy especialmente al Hospital de Salamanca, mi ciudad. Te lo agradezco de corazón. Han sido siempre intensos los lazos que han existido entre Salamanca y tu tierra, Canarias. Te lo recordaba algún profesional. Y es muy importante que hayas podido comprobar cómo contamos con un hospital moderno, de última generación, con 300 millones de inversión, tecnología puntera, luego lo detallaremos, pero sobre todo lo más importante es lo que hay dentro, los profesionales sanitarios, muchos de ellos vinculados a la Universidad de Salamanca. El hospital se va a convertir en un motor, en un revulsivo para la ciudad de Salamanca, para la provincia de Salamanca, pero también para la comunidad autónoma de Castilla y León. Estamos hablando de un centro que tiene comunidades de referencia regional y nacional. Hemos podido comprobar aparatos que ahora mismo en España solo están en Salamanca. Como el secuenciador masivo, que es el único que existe en España en la sanidad pública y de los pocos que existen en la sanidad pública en Europa, es algo que nos tiene que servir no solo para atender a quienes más lo necesitan, sino que tiene que servir como punta de lanza de la investigación y de proyectos de futuro. Quiero agradecer estos fondos europeos que nutren el plan de INBEAT, que a través del Gobierno de España se asignan a Castilla y León. Son 38 millones de euros los que hemos recibido. Ha detallado con precisión milimétrica la ministra dónde y cómo se van a distribuir esos fondos. Pero sí decir que de los 55 millones de euros, porque a los 38 que vienen de Europa vamos a sumar 17 de fondos propios de la comunidad autónoma de Castilla y León, pues de esos 55 millones de euros, 14 vienen destinados al complejo de Salamanca. En fin, ese secuenciador masivo que estará operativo de manera inminente es un ejemplo que hoy hemos podido ver, pero aquí el jefe de servicio de hematología, hemos hablado también con el jefe de servicio de medicina nuclear, hemos visto al jefe de servicio de cardiología, han sido servicios punteros, pero ha sido una pequeña parte de lo mucho que se está haciendo cuidando, mimando a las personas que por aquí pasan, pero también las profesiones sanitarias requieren hoy más que nunca no solo un conocimiento médico, sino también un conocimiento administrativo, un conocimiento de coordinación de equipos, de coordinación entre los propios hospitales de la comunidad autónoma o entre la atención primaria y los hospitales, pero también el ser capaces de relacionarnos con otros países y con otros centros. Yo aquí te pido, ministra, que utilices toda tu influencia para ser capaces de que el hospital de Salamanca tenga una referencia, lo que históricamente siempre tuvo, pero sobre todo la capacidad de extendernos, de expandirnos hacia Portugal, donde ahí lógicamente a través del gobierno de España es imprescindible vuestra labor. Yo creo que aunque uno analice la situación geográfica de Salamanca, nos damos cuenta que estamos en el oeste de Castilla y León, donde podemos colaborar con Extremadura, pero donde podemos hacer muchas cosas con Portugal. Y ahí, desde luego, te lo agradezco de corazón. Creo que ese secuenciador masivo es un avance crucial para el diagnóstico de las enfermedades raras. Hicimos en Castilla y León una apuesta desde hace varios años y vamos a ganar en certidumbre, en eficacia, en tiempo. Mejoraremos la atención en muchas cosas. Yo, bueno, pues, en fin, quiero agradecer a todos los que aquí trabajan. Y quiero, aprovechando unas palabras de la ministra, destacando el elevado grado de consenso en el Consejo Interterritorial, es verdad, cuando uno analiza, bueno, pues, el trabajo que se ha hecho en el Consejo Interterritorial en estos dos años y medio aproximadamente, porque es cuando hemos estado más pendientes de esa labor, uno se da cuenta que el estado autonómico, reflejado en la sanidad, pues, ha funcionado con todas las imperfecciones que tendremos que mejorar. Y yo ahí siempre he abogado e insistido en la necesidad de un pacto nacional por la sanidad, donde muchos de los aspectos que tú hoy aquí has planteado tienen que estar fuera del debate y la contienda política. Yo creo que tiene que haber un esfuerzo de entendimiento para que profesionales, por un lado, administraciones públicas, por otro, representantes sindicales o colegios profesionales, también fuerzas políticas, saquemos a la sanidad del debate partidario y hagamos ese esfuerzo de igualdad en toda nuestra nación. Yo comentaba esa estabilización, el incremento de las plazas MIR, en Castilla y León hemos hecho un esfuerzo muy importante, ha habido un incremento de un 25% con respecto a hace tres años. Tenemos que seguir avanzando en esta línea, ministra. Podríamos poner otros ejemplos, pero en el Consejo Interterritorial, con las dificultades en momentos críticos, tú los viviste como ministra de Administración Territorial y luego como ministra de Sanidad, hemos aportado todos desde nuestra mejor capacidad para que sigamos avanzando juntos en la dotación de los mejores profesionales, de la mejor tecnología, la capacidad de entendimiento entre todos, trabajar en red, no solo dentro de las comunidades autónomas, sino entre las comunidades autónomas y también en el ámbito europeo. Yo creo que es importante esa colaboración de todos para que el sistema público de salud con el que estamos comprometidos, me consta de tu compromiso y te consta también mi compromiso con el sistema público de salud, pues sigamos en esta línea de trabajo, de colaboración y de seguir avanzando. Muchísimas gracias. 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 Gracias.